Ven y montate en el pony, en el pony Pareces un stripper en el tubo haciendo money Ven y montate en el pony, en el pony A tu exesina bomb yo le voy a pasar la honey En la machina se monta, vuelve y se desmonta Si te bella aquí, tu eres la yoki En la machina se monta, vuelve y se desmonta Si te bella aquí, tú eres la yoki Que tú eres under, lo quiero ver Te pones suzy, lo quiero ver Tú dices que eso rebota, lo quiero ver Y hablo que abusé por él, quiero tocar y no ver Sigue al lado Vámonos pa' la danger zone, que lo que la llevo sabe quiénes son Conmigo ella es otra versión, le gustan los feelings como hay versión Pa' calentarte yo tengo el don, llegaste cruz y te vas guardón Si lo estás pensando, vete con Nicki, que yo no creo en el perro Conmigo no te asustes, yo no halo Pero voy a acribillarte sin usar un palo El que tiene tu casa me dicen que salió malo Envíame el location que yo va y te lo instalo No te me vayas el foco, ni te me pierdes tu foco Sé que te gusta el luz y tengo los besitos de coco Caíste poco a poco con el dueño del hipódromo Olvídate de estos caballos, loco Ven y móntate en el pony, en el pony Pareces un stripper en el tubo haciendo money Ven y móntate en el pony, en el pony A tu exesina bomb, yo le voy a pasar la honey En la machina se monta, vuelvo y se desmonta Si te veía aquí, tú eres la yoki En la machina se monta, vuelvo y se desmonta Si te veía aquí, tú eres la yoki Que tú eres under, lo quiero ver Te pones suzy, lo quiero ver Tú dices que eso rebota, lo quiero ver Diablo que abusé por él, quiero tocar y no ver Sigue el love Que le meta el flow, que le meta el swing Yo voy con tos y robí tu swing, que mueve el montón Que hace mal que el jean, dura como dumbbell Sin ir la jean, tiene un nalgaje que le ronca Pero no cualquiera, viene y se desmonta Ready pa' la bronca, me dicen el tonka Porque tengo más espuela que ti tonka Si la presionas, ella te pichea Si la llevas con calma, ella te precea Esa movie de bichote, no la capea No, 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 no Buscarla pa' que vea, te tira y te frontea Uy, oh, tiene un nalgaje que le ronca Pero no cualquiera, viene y se desmonta Ready pa' la bronca, me dicen el tonka Porque tengo más espuela que ti tonka Ya caché ese Pokémon, tu pelo es el Hakemon Pa' la Yoki se pare el sillón Y ven y móntate en el pony, en el pony Pareces una stripper en el cubo haciendo money Ven y móntate en el pony, en el pony A tu asesina bomb, yo le voy a pasar la honey En la machina se monta, vuelve y se desmonta Si esta bellaqui, tu eres la Yoki En la machina se monta, vuelve y se desmonta Si esta bellaqui, tu eres la Yoki A tu asesina bomb, yo le voy a pasar la noche A tu asesina bomb, yo le voy a pasar la noche